En momentos en que el país y los colombianos y colombianas reclaman un diálogo nacional para formular y acordar un plan de emergencia social que nos permita enfrentar la crisis de la pandemia del coronavirus y los estragos en materia de aumento de pobreza y de pobreza extrema, el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque se encierra a reunirse solamente con los partidos de su coalición. Esta actitud mezquina del presidente Iván Duque es contrario al clamor nacional y puede generar como resultado un escalamiento aún mayor de la indignación y de la propuesta social y ciudadana. Lo que el país reclama es un diálogo de todas las fuerzas políticas y sociales para construir un plan de emergencia social con urgencia.